Continuando con estas actividades que estamos haciendo desde la Cátedra de Sociología Política, en este caso encaramos esta idea de la política del cuidado del agua a través de una experiencia muy concreta que se está realizando hace tiempo en la localidad de Ingeniero Jacobacci en relación a, como vos decías, la gestión de la cuenca Huahuel Lilleu, integrada por organizaciones locales, organizaciones provinciales, organizaciones nacionales que están involucradas, por ejemplo el DPA, de por sí en el cuidado del agua, y también de universidades nacionales, cooperativas, la cooperativa es urgente, la cooperativa del agua, porque en Jacobacci hay una cooperativa del agua, comunidades mapuches y distintas organizaciones. ¿A nosotras por qué nos interesa? Porque justamente vemos que hay, en este caso, en el caso del agua y en muchos otros casos hay dos grandes modelos, el modelo de privatización del agua y el modelo de entender el agua como algo necesario para la vida y que entonces nos tenemos que involucrar distintos actores porque, digamos, los intereses son intereses comunes y todo eso tiene que ser trabajado y tiene que ser gestionado de manera integrada y comunitaria. Y en esta situación de crisis hídrica hay que agregar también que el agua está cada vez siendo más mercantilizada. ¿Esto qué quiere decir? Que se vende y se compra, se compra y se vende en la bolsa, sus valores se van, se pueden llegar a mover por ese lado y tenemos otra complejidad más en nuestros territorios que es que ha ingresado para generar planes maestros del uso del agua la empresa Israelí Mecorot que es, digamos, ha sido designada por la Organización de las Naciones Unidas como una empresa que hace apartheid hídrico al pueblo palestino. Entonces, la lucha, digamos, porque es una lucha sobre quiénes somos los que tenemos que tener injerencia en las decisiones acerca del agua. Vamos a ir por la privatización a través de una empresa privada, en este caso es Mecorot, podría ser otra. Vamos a aceptar que el agua cotice a nivel dólar como la empresa Mecorot además pretende o vamos a pensar que el agua es para la vida, que además somos agua, sin agua no podemos vivir y entonces en una situación de gran dificultad respecto del agua tenemos que tener espacios participativos en donde de manera muy organizada, muy inteligente podamos pensar en común el uso y gestionarla de esa forma. Entonces, bueno, esa es la intención, aportar a esa discusión desde la cátedra de Sociología Política del Cursa de la UNCO. El viernes a las 6 de la tarde, como vos dijiste, es virtual.